La verdad es que es una experiencia única el que no conoce el río o el que no lo ha recorrido en su mayoría por dentro para ver las costas que tiene se puede llevar unas lindas sorpresas en estas bajadas donde se disfruta la naturaleza, donde disfrutamos el compañerismo donde disfrutamos cada momento que pasamos hasta la guerra de agua que hacemos en medio de la bajada, así que realmente es muy lindo, son 25 kilómetros donde el hombre se junta con la naturaleza y aprovecha a disfrutarla de la misma. Muchísima gente. Sí, muchísima gente, la verdad que nos superó a lo previsto, así que realmente es lo que te alegra, es lo que sirve cuando vamos creciendo y cuando vamos sumando más gente que se van sumando a estas actividades que son familiares más que nada, porque no son competitivas, es recreativo y sobre todas las cosas es disfrutarlo en familia como debe ser. La idea es consolidarlo como actividad turística en la zona del Valle en los primeros días de febrero. La verdad que sí, estamos tratando de que nos respeten la fecha y que nos tomen la fecha como misma para poder realizar esta actividad todos los años en febrero. Para mí, cada año lo hemos ido mejorando, el ambiente, el clima de la familia, de participar, de ayudarse unos con otros cuando hay un imprevisto, realmente que ha sido como una tarea de 6, 7 años que tenemos en media educativa y esto está muy bien, por ahí se incorpora gente nueva que también uno la tiene que adaptar al grupo porque hay muchos que saben un poco y creen que pueden andar más rápido, pero la idea de esto es juntarse y venir juntos, compartir, reírse, digamos disfrutar realmente de lo que pasa en el río. ¿Cuántas canoas se ha habido? No, las canoas en verdad no las consideramos 127 personas arriba de los kayak. No, la verdad que lindo, una tarde hermosa, un día bárbaro y realmente creo que este tipo de actividades se deberían realizar más seguido. Además de pasarla bien, ¿sirve para que la gente tome conciencia y cuide más el río? No, por supuesto que sí, esto también sirve para eso, tenemos un río hermoso. Yo siempre decía que cuando era intendente que estaba detrás de un proyecto que tenía que ver con un circuito turístico pero en el cual tenía que estar integrado el río, con una lancha, con una embarcación, porque hay mucha gente que por ahí viene de otros lugares que no conoce el río Negro, no conoce todas las costas que tenemos nosotros en esta zona y que realmente son muy hermosas. ¿Te viniste preparada, te trajiste de todo? El equipo de mate, sobre todo. ¿Has remado muchas veces? La primera vez. ¿Y cómo te sentís? Muy nerviosa, vamos a ver qué sale. ¿Y quién te trajo a remar? Mi marido. ¿El rema seguido? Sí, ya tiene varias competencias, sí, sí, sí. ¿Y él te convenció, te dijo, vamos a remar? Vamos, sí, además después dijo, bueno, vamos a pasar el día, bueno, listo, vamos, salimos. ¿Por qué elegiste como actividad del remo, del calla? Por el grupo de amigos que tenemos, como salimos siempre a pescar, aprovechamos y agarramos, ahora compramos un calla para salir a disfrutar un poco del aire libre también. ¿Y lo comparten entre amigos? Sí, 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 lo usan todos los amigos. Luján, ¿hace cuánto remás? Del año pasado. ¿Te gusta el río, te gusta remar? Sí. ¿Cómo se ve el río por dentro? ¿Se ve diferente, se ve más lindo? Sí, es lindo. ¿Te dio miedo cuando empezaste a remar? Un poquito. ¿Y ahora, cómo te preparás para esta remada por el río? Con mi papá en el río, estábamos el otro día remando. ¿Salen siempre con tu papá a remar? Sí, a veces sí. ¿Cuántos años tenés vos? Once. ¡Ey, subió la adrenalina! ¿Se pegaron un susto en el camino? No, no, no. No, yo estoy muy acostumbrado a andar en el río y a jugar en el agua, más que nada. Es decir, lo de hoy fue por no chocar una canoa de una chica que venía delante en la plástica, entonces nos tiramos contra el sauce y nos dimos vuelta. ¿A usted le gustó el viaje? Sí, obvio. Se divirtió muchísimo mi marido. Yo sí, yo me dio risa.